En estos premios lo que se considera es a la composición artística. Precisamente por eso estaban Edgar Barrera y estaba Horacio Palencia y también estuvo por ahí Edwin Kass. Edwin Kass asistió a la gala de los premios latinos de BMI 2024 donde fue reconocido como compositor del año y a su paso por alfombra roja habló para nuestras cámaras sobre dicho logro profesional. Sí, la verdad, te voy a ser sincero, el crédito se lo quiero dar a mis otros compañeros que son los que realmente le echaron muchas ganas. Cuando me tocó sumarme ya a la canción estaba en un proceso muy bonito y entonces fue algo muy divertido. Es brava, se llama en tu perra vida la canción, imagínate. Entonces, sí, los desamor son los míos. Entonces estaba riendo, le digo hay que cambiar esas palabritas y empezamos a acomodar un poquito las palabras para que no fuera tan agresiva y fuera un poquito más comercial y ve, ganamos ahorita por andar de metiches. Y hablando de composiciones, escuche cuál es la técnica que utiliza para componer y colaborar con otros talentos del regional mexicano tomando como ejemplo el tema Cariñito que recientemente Grupo Firme lanzó con Grupo Clasificado. Yo tengo una buena relación con Gil, que es el cantante y justamente le decía a otro compañero que solamente íbamos a grabar un tema un tema grabé con varios artistas y entonces solamente era un tema y ella en la borrachera y esto no te la sabes y esto no te la sabes. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, Ventaneando, Ventaneando. Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a aventanear.